¡Hola! ¿Cómo están? Espero que muy bien. ¡Cuidado! Vámonos a Uncanny Legends en corto, pa. Este, no tenemos tiempo que perder porque el tiempo perdido es... Tiempo perdido. Dice lápida pintarrajeada, así que llámame loco, pa. Llámame esquizo, llámame sexy. También me puedes llamar sexy, mucha gracia. Yo creo que va a haber zombies. Oigan, ¿se acuerdan cuando yo tenía un equipo exclusivo para zombies, pa? ¿Cómo pasó el tiempo, pa? Y ya no lo tengo, pa? Ya no lo tengo, ya no existe ese equipo anti-zombies. ¿Sabes por qué? Porque el gobierno de AMLO... Porque el pinche kilo de tortillas, güey, está bien caro. Así es, güey. Es hora de hablar de cosas importantes, pa. Cosas que tienen pedos así con nuestra economía, men. El kilo de tortillas. El kilo de tortillas, pa, ha aumentado de forma... ¿Cómo se dice, güey? Tripeante. A ver, de forma... ¿Cómo el coral blanco lo estamos danificando? Oye, esa víbor estaba muy perrona. ¿Mes chingó un mensajero de dos? Ok, ok, se está... Alá, burger, guacho. Ok, ok, viene un ciclón. ¿Qué te dije, güey? Que iba a haber funados. Aquí iba a haber funados, buena. Voy a necesitar para esa cosa... Rápido, rápido, rápido. De hecho, creo que este güey no pega tan... Sí, no pega tanto, men. Porque como es muy rápido, está medio pendejín. Entonces no pega tanto. Ándale, perro. El osito es... Ay, no, mami. Ay, no. Viene el pescado ese, que dio hondo, guacho. El inflado mafaker este. Buena, buena. Quiero tirar mi caslipa porque caslipa sirve para contenerlo bastante. ¡Atrás, perros! ¿Caslipa? A ver si el osito se quiebra esta cosa, men. Antes de que me rompa la base, please. Si no es mucha pinche molestia. Osito, señor osito. Ahí está. Muchas gracias. Ahora necesito que este güey caiga ante las replicasas que tira caslipa. Pero es que me está dando en bar... Dios mío. Por favor, señor, sálvame. ¿Qué he hecho yo para merecer tal suplicio? ¿Cuánta vida me queda en la base? Ya no mucha. Ya no mucha, la verdad. Este puerco se está pasando de... A veces lo mejor es perder, padrino. Ay, güey. A veces lo mejor es asumir la derrota porque... Este... No traemos el equipo adecuado, la verdad. Men, y estaba cerca. Lo peor de esto... Ahí está bien. En teoría, padrinos, este equipo es bueno. Me lo confirmó Miami. Un TikTok, un hechicero lo hizo. Men, se actualizó la energía, pero no me sumaron la que no tenía. Pueden ir a xingar a su... Este... Porque hace rato, guacho, yo tenía... Ay, no traje alguno, güey. Bueno, ya vemos cómo le hacemos con lo del bar, pa. El bully no es bueno. He escuchado la canción del bully, entonces, güey. El... Len Min Min Cheng Chuan. El bully no es bueno. Es que no me la sé, güey, pero está muy hot, güey. Está muy horrible, la verdad, pero está chistosa. Ok, que el mensajero se rife por aquí, men. Según yo, tengo todo preparado, pa. Ahí viene este puerco. Ay, pendeje, pude haberme traído una mejor torreta, eh. A ver, creo yo que el mensajero puede con todo eso, ¿no? Ok, no. Creo yo que creí mal. No pasa nada, pa. ¿Por qué crees lo que crees? Pendejo, digo... ¿Por qué crees lo que crees, viejo pendejo? Atrás, 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 atrás. Oigan, si lo funan, porfa, güey. Bueno, no hace tanto de la más, que sí es cierto. Oye, pero es que también se pasan de lanza, güey. No están haciendo nada. Váyanse a la burger. Ok, por fin ya lo empujaron, pa. Perfecto. Ok, ok, ok. Va a atacarme el pendeje este, men. Tiramos esto, padrino. Metemos replicas. Oleada. Réplica. Destrucción. Este, quiero seme. No, hombre, ese pobre pescado no va a saber por dónde le va a llover el tulazo, guacho. Mira nomás, mira nomás, mira nomás, piche pescado gedeón. Bueno, creo que me van a afunar, de hecho. El bullying no es bueno. Ok, ok. Tuvo fuerte, pa, tuvo fuerte. Pero yo confío en mi equipo, pa. Lo que pasó es que me robaron terreno, guachín. Me robaron mucho terreno porque ¿sabes quién roba terreno, pa? Todos están contra mí. Todos me quieren ver caer. ¿Qué le pasaba? Necesito funarme rápido ese ciclón. El problema es que cuando llegue el ciclón a base. No, 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 ya sé qué hacer, ya sé qué hacer. Si necesito funarme el ciclón, necesito no dejar que el ciclón se hunda muy cerca, pa. Necesito que el ciclón se hunda ya súper atrás, men. Bueno, entonces hay que ir tirando todo ya. Se llama estrategia, padrino, tú tranquilo. Yo sé lo que hago. Mira, perfecto, ahí ya me funé ese puerco. Perfecto, perfecto. Ahora este puerco se hundirá aquí. Amigo. Creo que acabo de entender algo distinto, pero bueno, no pasa nada. Así, así. No puedo permitir que este pendeje me esté funando la base, pa. Mucho menos puedo permitirle que se crea bien chingón como se cree. Ponemos aquí esto, pa. Hay que funarlo rápido. Aparte, el otro puerco se va a hundir, si es cierto. No lo había pensado. El otro pendeje se va a hundir. Bueno, no pasa nada. No te vas a hundir, perro. Sí se hundió. Ok, ok. Tristemente, pa, el... Esta. Men, men, men. Espérate, espérate. No había visto que tengo el ciclón en el hocico. ¿Ciclón mierde? Ok, ok. Si los replicasos, pa, estuvieran a diferentes tiempos, men. Me pasaba esto easy, eh. Si los replicasos estuvieran a diferentes tiempos. Pero si tiran el replicaso al mismo tiempo, pues no. Obviamente, pa. Obviamente. No quiero tirar mensajeros, pa, porque esos provocan que... Necesito ponerme la vibra. Esos provocan que el pescado vuelva a venir, men. Oye, creo que el osito también... No, ya mamó. Ya mamó a este señor. Ok, ok. Mamitama. Mamitama hermosa, te amo. Ok, ok. Salvadme, chaval. Ok, ok. Mamitama ralentiza al pendeje ese, pa. Y eso es una brutalidad. Pero funenlo, güey, por favor. Ok, ok. Replicazo. Perfecto, lo empujan. Perfecto, mamitama, te amo. No sabes cómo te amo, bebé. Fuego de atrás, perro. Ok, ok. Chinguense el pescado, men. Perfecto, perfecto. Jejeje. El pescado, pescado investe. Todavía tengo 100.000 de vida en base. Pues estamos bien. El pescado ya no está con life. Y... Amiñosh. Amiñosh. ¿Dónde está el ciclón que se hundió? Ok, ok. Ahí está el ciclón. Un boxeador lo empujó. Jejeje. Men, mis anti-zombis están bien OP, eh. Lositos se funa todo, güey. Está bien enfermo ese señor. Oigan, hace mucho que no voy a funar zombies, si es cierto, pa. Ya se falpiña, eh. Ya se falpiña. Arrasados, papu. A la primera. En dos minutos. A la primera, dos minutos. Récord mundial, speedrun. Sin usar mega raros. No. Pendeje. Todo tranqui. De chill. No pasa nada. Easy peasy. Take it easy. Facilito el pedo, pa. Facilito. ¿Qué te puedo decir? ¿Cómo te puedo explicar? Sencillo el tutorial. Diejin. Diejin. ¿Qué le ha pasado al enfermo? GG. ¿Juego? Ahí está. Ahí está. ¿Era el último, men? No, no era el último, pa. Y el que sigue, entierro botánico. También, llámame loco, pa, pero estoy seguro de que también van a ser zombies. Estoy seguro, pa. Podría apostar el canal del CEO. Este es el güey Aku, ¿no? Este es el demoniote Aku que tengo que ir a madrearme un día de estos, la verdad. Creo que ya es momento, pa. Creo que no hay ninguna razón para no irlo a madrear ya. Antes estaba esperando porque me quería poner triste, pero ya creo que ya es momento de shingarnos. Ok, hay reliquias, pa. Hay reliquias. ¿Quién lo diría? En un Kani Legends hay reliquias. De dos golpes se fue una de una pared. Men, ya no hay respeto por esta sociedad. Sociedad, sociedad. Ahí estamos. Anga, toma. Viene un, este, wanguro. No me he funado ni un solo perrito, men. Lo cual significa peligro horrible. Ya perdí. Ya perdí porque no me he funado ni un solo wanguro. Ah, no, sí, 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 sí. Ya me he funado un perrito. Está más o menos wuchi, creo. Low, 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 low. No traje nada para él, Miss Main. Porque yo no soy ese tipo de personas que piensan en atacar n. Uy, 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 vamos, padrinos, vamos, mensajero, vamos, vamos. No quiero perder. Ok, ok, ok. No quiero reiniciar tampoco. Digo, no quiero que se me cierre el juego así por casualidades de la vida y del destino. Buenísima, buenísima. 54. No mames. ¿Quién venía, wey? Ok, venía una mariposa, un wanguro. Al final sí me iba a hacer la fuga. Digo, sí se me iba a cerrar el juego. No sé por qué. No iba a dar a la fuga. Ay, perro, venía él. El, el, este, el camaleón de, de la, no puedo hacer el chiste este de que solamente hay 2G y 37 tipos de gay. Qué buen chiste, pa. Y lo dice una inteligencia artificial con la voz de Wisin y Yandel, pa, que dice, los líderes del reggaetón. Los, los, los líderes de los 2G y los 37 tipos de gay. Chiquita, su madre. Está bien padre eso, güey. Ahí te salió, su mamá, chacho. Venga, nos pasamos al entierro botánico. Sencillo.